Música 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 Hombre suscriptores que tal? Esperad que mongin Esperad un monginotito Esperad un monginotito Esperad un monginotito No voy a ir a ir Música 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 Os quiero enseñar dos cositas Primero esto Mira lo de arriba Y supongo que muchos os acordareis de este llaverito que por error me apoya encima de él y le rompí la mano Mira, me repito en la mano Me repito en la mano, ahora no me quedes chiquito Che venga mo' esposa, no me estés contando tus penas, que yo tengo que grabar un video Pero un medio video Bueno Como todo este sistema Que era lo importante del video Espero que hayan disfrutado de mi video y espero que os haya molado la intro Espero hacer un momento con mole a todos y hasta luego He grabado este video para no tener que estar siempre subiendo los mismos videos, ¿entendéis? Bueno Pues este, a ver No, no solo, a mi solo me queda decir que si este video tiene A 20 likes O a lo... Si Bueno A 10 likes Os podéis dejar el enlace para que os creáis vuestra intro O sea, la intro para Youtube Para que lo podáis poner en vuestros videos Luego os dejaré otro enlace Viva video Es un video más guay porque podéis poner vuestra intro y... El video que queráis Por cierto Espero que os molara mi foto de perfil Es que... Bueno, chao No, chao Hoy